Ayer fue la primera página en blanco de un libro de 365 páginas, dile al que está al lado tuyo, si dejas que Dios escriba tus días, tendrás un 2022 a otro líder, que todo lo que llegue sea mejor de lo que busca, que dure más de lo que espera y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar, que Dios dirija tus pasos, hay una historia muy interesante, y en este hombre, Marique este hombre tiene una gran fortuna, pero su hijo fue al campo de batalla, fue a una guerra y su hijo perdió la vida en la guerra y cuando perdió la vida se percata cuando viene un soldado y le lleva un regalo y le dice al papá, le dice, tu hijo murió defendiéndome a mí, era yo que iba a morir, pero él se interpuso y yo perdí la vida y quiero darte este regalo, y quiero regalarte, y le regaló un cuadro con la imagen del hijo. Al cabo como destreo cuatro meses el papá muere, y cuando el papá muere se levantó una subasta para vender todos los cuadros y las posesiones que este hombre tenía. Y cuando llega el momento de la subasta, le da con el manso y dice, vamos a vender primeramente este cuadro, pero todo el mundo quería otros cuadros. Y el hombre insistía, queremos comenzar esta subasta con este cuadro, pero todo el mundo estaba molesto y decía, este hombre vendiendo ese cuadro, yo no quiero ese cuadro, yo quiero el de Da Vinci, yo quiero este, yo quiero aquel, yo quiero la casa, yo quiero aquello. Pero el hombre insistía, alguien quiere comprar este cuadro. Y un jardinero pobre que trabajaba para ello levantó la mano y dijo, yo ofrezco 10 dólares. Que el hombre insistía, alguien ofrece más de 10 dólares. Y todo el mundo, ay que se lo lleve el de los 10 ya, si yo lo que quiero es el de Da Vinci, yo lo que quiero es aquel. Alguien ofrece 30, nadie. El cuadro se vendió por 10 dólares y el hombre dice, hasta aquí llegó la subasta. Y todo el mundo perplejo comenzó a decir, como que ahora terminó. Y el hombre dijo, yo tenía un secreto que se me reveló antes de comenzar la subasta. Y es, quien tiene al Hijo, lo tiene todo. Y hoy nosotros podemos decir en este 2022, ¿qué queremos? El Hijo, el Hijo, quien se lleva al Hijo, quien ama al Hijo, lo tiene todo. El Salmo 37.5 como modo de introducción dice, entrega al Señor algunas cosas. Matricito dice algunas cosas, dice, todo, todo lo que haces. Pero también lleva consigo, confía en Él, mía, y Él te ayudará. Primero dice, entrega al Señor todo lo que haces. Si quiere ver a Dios en todo, pon tus cosas en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo lo que haces. Entrégala al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y yo quiero, un día como hoy, a mí me encanta predicar el día de mi cumpleaños. Porque el día de mi cumpleaños fue un día donde pasé por un gran desierto, donde pisé muy fondo, muy a fondo, para que el personaje más importante de estos 35 años que hoy cumplo. Gloria a Dios. Ayúdame ahí Martín. En realidad, cumplo 22 años. Porque yo cumplo desde el día que me convertí a Cristo. Son 22. Ahora, Él, ¿cuáles son más? Pues mami, ponle más, ¿cuántos son, mi amor? Ponle 98, ¿cuántos son? Es que ya, yo no sé si a los 50, a los 49 se me olvida. 24. No me pongan en vaina de cuánto tiene aquel que tú sabes que yo no... Vamos a pelear por un par de años. Señores, hoy es año nuevo. Y hay un lema, porque todo el mundo dice, yo voy por más. Y notamos que en las redes la gente pone, yo voy por más. Voy por más, voy por más carros, por más ropa, voy por más cosas. Y voy por más, y voy por más, y voy por más. Y eso está bueno, porque, amén. Si lo puede lograr, amén. Pero ese no debe ser el enfoque. Y, vista, si esta palabra ayer comenzaba a llorar en la habitación. Uno de los mensajes que más tiempo me tomó. Prácticamente 10 de la mañana, dieron las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y no podía sincronizar. Hay cosas, porque entonces Dios comenzó a ministrarme, y yo comencé a llorar. Porque hemos determinado que este 2022, Diana, le hemos denominado, vamos por Jesús. Vamos por Jesús. Y vamos a sustentarlo con esta palabra que dice Filipense, capítulo 3, versículo 13. Palabra de Dios para todo, dice. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambien, maguajero. Señores, estamos a 2022. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí es que prende. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Esto dice el apóstol Pablo. Pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Este 2022 es una puerta de oportunidades que a todos se nos brinda. Algunos con las excusas de desánimo se mantendrán en el mismo lugar, en el banco de los derrotados. Pero para pasar por esta puerta que nuevamente la traigo hoy, este cemento es oficiado por Quintalería y Mera Nava. para pasar por esa puerta es como cuando tú vas a un banco. Hay dos puertas. Hay una que se tiene que cerrar para que la otra se pueda abrir. Y sin darnos cuenta queremos que entrar por una puerta pero tenemos puertas abiertas del pasado que detienen nuestro avance. Entonces yo quiero mostrar esta puerta como el 2022. Y yo quiero que tú mires esta puerta como la puerta de oportunidades, la puerta de conquistas que vas a establecer en este 2022, Carlos. En esta puerta te visualizas, te vislumbra como Dios te ve y no como te han querido ver o como tú muchas veces te has visto. tal vez te has visto incapaz de poder lograr el éxito en tu vida. Tal vez te has podido ver inseguro, insegura con las dudas y esas puertas no te permiten no solamente entrar por la puerta que Dios se está abriendo en este 2022 sino que tampoco te permiten entrar ni poderla ver porque solo te enfoca en las puertas del pasado. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? La parte A dice no considero haber llegado a la meta. Dile al que está al lado tuyo ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas? Lo primero es que tengo que identificar que tengan las metas tenerlas claras las que yo quiero alcanzar. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son tus metas para este 2022? Pablo dice yo no he llegado a la meta Javier dice yo no he llegado a la meta todavía. Era un hombre que lo había alcanzado todo prácticamente criado a los pies de camarera este hombre conocía la ley al pie de la letra tenía buenas posiciones en un momento dado pero ahora él habla de una meta y la pregunta es ¿Cuáles son tus metas? Hay personas que hoy tú les preguntas ¿Cuáles son tus metas? y te dice yo quiero estudiar farmacia pero en el segundo mes tú te lo encuentras y te dice ¿Cuáles son tus metas? te dice quiero estudiar carpintería y al tercer mes te dice ¿Qué quiere estudiar? Quiere estudiar maestro y viven la vida en el mismo círculo vicioso de metas incompletas porque simple y llanamente no se enfoca en metas claras en las metas que ellos quieren lograr yo creo que cuando tú defines lo que tú quieres hacer en la vida lo que Dios ha puesto en ti Dios te da la autoridad para tú desarrollar todo lo que Dios ha depositado sobre ti así que lo primero que dice no considero haber llegado a la meta pero lo segundo es pero esto si lo hago me olvido del pasado debemos aprender a desprendernos del pasado de las excusas haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados las excusas lo único que hacen es detenernos mantenernos en el inmovilismo entonces Dios desde el año pasado nos estuvo hablando de esta puerta se supone que ya esta puerta no estuviera aquí pero cuando estoy orando ayer Dios me mostraba habla de la puerta porque hay metas hay sueños que Dios quiere que tú conquiste que tú logres en la vida ahora han estado detenidos y no ha sido porque Dios se ha olvidado Jessica ha sido por la inconstancia somos inconstantes muchas veces nos distraemos en cosas que no son las que nos llevan a la meta si usted es pelotero que usted hace practicando baloncesto practique béisbol si usted es cantante que usted hace practicando carpintería practique lo que usted hace usted va a ser exitoso en el don que Dios ha depositado en usted y que dice Pablo lo primero que tengo que hacer es entender este principio no he llegado a la meta hay gente que se conforman al día de hoy y dice hasta aquí llegué dile al que está la botella Dios quiere más para ti Dios quiere más para ti y esto en un sentido de como dicen ayer en Santo Domingo de Agayú no es que Dios cuánto queremos que nuestros hijos tengan sus cosas verlos bien me encanta ver a Rochelle ver a Josué ver a Braia verlos bien cuando ellos están bien yo estoy bien Pablo dice esa es mi meta lo segundo es olvidarme del pasado y el problema es que que todavía seguimos cargando cosas del 20-21 y yo vuelvo y repito el cambio de un año del cambio de año es un número es un día es irrelevante la gente dice llegó el 20-22 vuelvo al gimnasio y me voy a poner regia minguinguingu y me voy a meter y pasa enero febrero no arrancan en enero y después en febrero vienen las excusas no puedo ir porque es que tengo un problema con los hierros a mi me pasa lo mismo que a usted pero las excusas sin darnos cuenta ya ya lo que están haciendo en nosotros es que seguimos andando con las mismas excusas del pasado mira lo que dice Génesis 41-51 yo creo que tú que Dios imprende este principio bíblico en tu vida a José en un momento dado Miriel y lo golpearon muy fuerte sus mismos hermanos lo vendieron pero José y más le arrebataron la túnica que te arrebaten la túnica a un desconocido pero tus mismos hermanos que te arrebaten la túnica es horrible porque tienes que vivir con el pensamiento de dolor de quien fue que te quitó la túnica y cual fue el complot que hicieron para destruirte pero hay un capítulo 41-51 Javi que dice José llamó a su primer hijo como le puso como le puso a su primer hijo prepare for me manasé somebody say manasé dijo ¿por qué? ¿por qué manasé? porque Dios me ha dado hijo perdón manasé en el en el 51 Dios me hizo olvidar todos algunos repíaste en mí sigue en mí su primer hijo ¿cómo se llamaba? ¿por qué le puso a manasé? porque dijo Dios algunos algunos todos mi sufrimiento y a la familia de papá hay una puerta que Dios ha abierto pero para yo entrar por esa puerta yo tengo que levantar un manasé en mi vida un manasé una determinación donde yo diga si quiero conquistar el diseño de Dios sobre mi vida tengo que olvidar el pasado tengo que olvidar las frustraciones del pasado los insabores del pasado ¿cómo le puso? ¿por qué no le puso José? ¿por qué no le puso el nombre del papá Jacó? ¿por qué no le puso Rubén? ¿por qué no le puso Judá? ¿quién fue el que se confabuló para venderlo? le puso manasé porque José entendía que para entrar por esa puerta y conquistar su propósito habían cosas del pasado que tenía que olvidar hay gente que dice yo perdono pero nunca olvido eso no es perdonar olvidar es que aun cuando venga el recuerdo ya no te lastima porque porque ya olvidaste los sufrimientos del pasado fueron borrados entonces luego que tiene amana manasé en el versículo 51 dice a su segundo hijo ¿cómo le llamó? Miriam ¿cómo le llamó al segundo hijo? Efraín como tu hermano ¿y qué significa Efraín? Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido escucha un manasé es lo que me hace olvidar mi pasado la culpa hay gente que caminan y cargan la culpa la culpa hay gente que dice tú eres culpable de lo que pasó allí y tú eres culpable y viven con una culpa y la culpa no les permite pasar por esa puerta esta puerta que Dios quiere abrir para tu vida simboliza el 20 22 pero Dios quiere que por esa puerta tú puedas pasar sin los esqueletos de tu pasado sin las cosas que no te permitieron avanzar en el 20 21 no puede entrar por esa puerta 20 22 cargando la culpa del pasado frustraciones por proyectos cancelados simplemente degan a ser un manasé una actitud de vivir el hoy es quien puede impulsarte al mañana hoy mujer hombre hoy es el día de levantar un manasé en tu vida de ponerle manasé al día de hoy y decir hoy hay un manasé yo siempre le he dicho cuando yo pasaba por la Muñoz Rivera por donde estaba el pollo tropical ahí fue mi historia todo empezó ahí en esa esquina en una mala decisión la vida está llena de decisiones tus decisiones te van a llevar hacia donde tú decidiste no es Dios son tus decisiones y yo pasé por un año pasaba por ahí y yo mismo yo siendo cristiano yo mismo me cuestionaba y decía pero para qué pasé por aquí por qué vine a buscar esta basura por aquí de droga por qué vine y duró un año hasta que levanté un manasé y dije pues en vez de quejarme ya mira donde estoy entonces mejor me pongo al frente y me como un pollo tropical y me como un pollo lo que yo te quiero decir en esta hora mira lo que dice Isaías 43 18 no recuerden lo que pasó antes ni piensen en el pasado porque muchos de los gobiernos hacen lo mismo porque siempre el ser humano siempre le va a echar la culpa al pasado siempre va a buscar excusas la culpa la tiene aquel porque en aquel año oye se te cogió no es para andar con culpa es para que algo funcione entonces iglesia Pablo dice olvida el pasado olvida el pasado olvida esas frustraciones del 2021 que bueno ver a Paul démosle un aplauso al señor verte hoy aquí olvidar el pasado y dejar que ya ese pasado a mí me lastima hay gente que se lastima con el pasado no te siga lastima no te siga lastimando con el pasado ya es hoy si no de ayer pasó porque sigue viviendo ayer si ya hoy si ya hoy es un nuevo día porque vamos a perder el tiempo pensando en cosas de ayer cuando hoy Dios me dice no piense en el pasado lo tercero y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante number one todavía no he llegado a la meta tengo que seguir nosotros no tenemos fecha de retiro nosotros nos retiramos cuando nos vayamos con el señor por eso porque Calé le digo un día a Josué Calé Josué ven acá Josué dame el favor y Josué le dice que tú quieres yo quiero el monte como que tú quieres el monte y Josué le dice pero tú tienes 85 años como con 85 tú quieres todavía un monte y Calé me dice y Calé le digo es una promesa que Dios me dio cuando Moisés cuando me la dio yo tenía 40 años yo me siento de 40 todavía yo voy a conquistar el monte dile al que está el otro mientras tú tienes vida todavía hay propósito de Dios mientras todavía tú respiras todavía hay propósito de Dios mientras todavía tú puedes soñar hay plan de Dios Dios necesita un soñador para provocar su gloria para aquí viene lo importante Dile al que está al lado tuyo lo que está adelante es lo que hoy está sembrando lo que te va a encontrar mañana es lo que a partir de hoy tú comienzas a sembrar en tu vida yo sembré en mi casa yo tengo un jardín de rosas hermosas tengo un jardín de rosas tengo claveles y sembré una planta una linda esa planta mi amor tuviste que hermosa era amárame los zapatos musicada amarrar zapatos que mi hija me está hablando que me voy a caer amara rápido hija porque el culto se va a acabar toda mía mi hija está atento a todo gloria a Dios Dios bendiga my family mire esto Celso esa planta yo la sembré y ¿cómo es? la rojita la que está adelante pero bonita beautiful y un día vine corté una flor y llovía llovía corté y comencé a poner la borita pero donde de repente hubo una maleza algo comenzó a crecer al lado y Estefan y yo no me percaté de eso ¿sí a cuando no me percaté? yesterday ayer la vi en el piso y cuando la vi en el piso lo que hice fue ya yo sé que es lo que está pasando esto no puede crecer si hay maleza alrededor si hay hierba esa hierba mala que está ahí que nos hace dañar lo bueno entonces ¿sabes lo que yo te quiero dar este principio? esta puerta Dios la abrió la del 2022 está abierta para cada uno de nosotros pero Dios dice en esa puerta cuando vayas a pasar procura quitar la maleza que está en tu corazón aquellas raíces de amargura aquellas cosas que están ahí esos rencores esos insabores esos plectos esos enojos del pasado distánciese de ese enojo porque la vida va a requerir de esfuerzo para lograr tus metas hay gente que quiere que le lleve la comida y la boquita y después que se las echen que le mueva la quija no se esfuerzan hoy tú pudiste quedarte en tu casa descansando te lo mereces pero no te forzaste en llegar a la casa de Dios ese esfuerzo es lo que se requiere para construir el hoy que es lo que va a producir un mañana glorioso un futuro esperanzador para su gloria yo le digo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas Dios Dios no quitará los espinos en el camino pero te dará la santaria para que pueda pasar por encima de ellos no quitará las tormentas pero te hará caminar por encima de las aguas se requiere de esfuerzo para sostener un matrimonio un ministerio un negocio hay gente que están a un paso de la victoria pero no se esfuerzan en avanzar ahora lo que le está diciendo a los filipenses olviden el pasado Javier mira mi resumen mira quien yo era en el versículo 7 le dice en esa época pensaba que todo eso era muy valioso pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor enfócate más en las cosas que no son pasajeras en la vida versículo 8 es más creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo tengo que buscar el valor en las cosas que vienen de Dios el valor de la familia no se me vaya quédese ahí tengo que olvidar el pasado tengo que forzarme tengo que entender que todavía tengo vida que mis metas todavía hay más cosas por lograr en el Señor versículo 9 dice en el soy aprobado por Dios no es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo la aprobación viene de Dios por la fe no es solamente pasar esa puerta por Cristo es buscar su carácter humildad y esa es la meta de la que te quiero hablar desde 2022 si dentro de tus planes en esta puerta que Dios te ha hablado no está en conocer más de Dios en tu vida por ganar el carácter de Cristo la humildad de Cristo a mí me encanta que Cristo es el mejor modelo para cada uno de nosotros Pablo dice ser imitadores de Cristo ser imitadores de mí como yo de Cristo a Cristo nunca se le subieron los humos Él resucitó al tercer día y se presenta en una habitación enseñando sus marcas mostrando la humildad de su resurrección yo creo que esta puerta del 2022 si vamos por Jesús hay cosas que vamos a lograr que no habíamos logrado en el 2021 ir por Jesús no es simple y llanamente algo retórico es algo fundamental ir por Jesús no simple y llanamente por los panes y por los peces no puedo buscar a Dios Señor quiero esto quiero esto no quiero ir por ti por todo lo que tú me has dado porque hoy tengo vida no solamente voy por Jesús en un momento dado fueron donde Jesús y le dijeron te buscan y Él dijo ellos vienen por los panes por los peces yo creo que en este 2022 tenemos que levantarle una generación que va por Jesús que va por su carácter pero Lisandri no solamente gozó por su carácter ser imitadores de Cristo como dice el 10 lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección quiero compartir con Él su sufrimiento también quisiera ser como Él en su muerte mira cuál era la meta de Pablo quiero ser un imitador de Él porque hay gente que le encanta ver la gloria pero no le importa vivir esa historia quiero ir por Jesús pero también quiero compartir los momentos de sufrimiento tengo que compartir los momentos de soledad de desasosiego en mi vida tengo que compartir como Él en su muerte versículo 11 y de alguna manera poder alcanzar y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos y dice en el 12 no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante en este 2022 estoy ya tratando de alcanzar esa meta pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí todos los que miren esta tierra te dará igual te dejará igual pero una sola mirada a Cristo salvará tu alma el ladrón no lo miró en un escenario lo miró en la cruz y le digo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le digo hoy estarás conmigo en el paraíso yo quiero ir por Jesús todo esto de la pandemia ha traído grandes pérdidas pero la peor es la pérdida de fe muchos en Dios el mundo ha mirado mala vacuna los incentivos vemos lugares llenos de personas pero muchas iglesias vacías porque los del mundo son más fieles a lo material que muchos cristianos a lo espiritual y ahí lloraba esa era una parte que lloré como un niño en el mundo les son fiel a lo material les una pasada por Plaza de las Américas les una pasada en los chinchorros no sé tú pero yo quiero ir por Jesús así como los leprosos acudieron a Él yo quiero ir por Él Jesús dijo a Mateo 11 28 vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar yo estoy cansado del distanciamiento de no poder abrazar a gente que amo de ver gente sufrir por esta pandemia yo tengo que ir por Cristo la gente se ha enfocado tanto en la vacuna en que sea aquello yo tengo que aprender a buscar a Dios sólo Dios va a cambiar este escenario que vive el mundo y es un dolor compartido porque antes estábamos aparentemente felices pero hay países que bajo guerra no pueden dormir pero ahora nos tocó vivir el dolor de toda la humanidad todos están en pandemia todos Francia Rusia República Dominicana el mundo entero se rindió a la pandemia y la pregunta mía sería si esto es un examen de fe para nosotros cuál sería nuestra calificación y no estoy hablando al secular estoy hablando al cristiano hoy el temor nos ha robado la fe en Dios cuando se levantó la tormenta y Jesús estaba ahí dormido y le dijeron no vamos a morir y Jesús le dice dónde está tu fe en poca palabra antes de salir antes de la tormenta venir yo había depositado fe dónde está tu fe yo quiero ir por Jesús necesitamos uno evaluar nuestras metas dos olvidar el pasado tres el forzarnos para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros aplicación hoy esta puerta se abrirá y creo que es tu decisión por sobre cuáles cosas irás a buscar en este 2021 si buscas el reino de Dios primeramente y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura hoy hago la pregunta ¿quién quiere al hijo? ¿quién quiere el cuadro? hermano no considero haber llegado ya a la meta pero esto sí es lo que hago me olvido me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante vamos por Jesús póngase eso vamos por Jesús Erika Erika y Gracias por ver el video.